¡Buenos días youtubers! Vamos a hacer una recopilación de las mejores pruebas que pensamos que son las más rápidas en el tema de habilidad para un coche de Rally. Estamos hoy con Alex Osmod, por aquí, él está dando sus misióncitas de victoria. Vamos a empezar con uno de los saltos que es de reducción de peso, tenemos los coches un poquito gordos y que veis que se hace al norte de Los Ángeles, y bueno, vamos al lío, es como lo de siempre, este coche lo que tiene es que tiene buena aceleración, poco velocidad a punta y mucha carrera. ¡Oh! ¡Level 50! Bueno, vamos a hacer una prueba de escapar para sacar las piezas de frenos. Es aquí, al sur del oeste montañoso. Está ahí el señor por Julio Mott o Alex Osmod haciendo la prolífica y al lío. Este casi siempre te sale un variadito que sube todo un poco. Pero... Este es el primer uno de los que ha使ido en el árbol. Este es el primer uno de los que lleguen al final. Este es el primer uno de los que nos trae desde hace todo lo que nos va a hacer. Está ahí el primer uno de los que no hay, será que no vamos a hacer la luz. Lo bueno, vamos a hacer una prueba de la fuerza de la fuerza de la fuerza del luna. ¡E.G! 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 ¡Es un gran uno de los que se va a hacer! ¡N. Vamos a continuar consiguiendo piezas para el modelo del rally, en este caso nos vamos a ir a más arriba de San Francisco, aquí no prueba de escapar, son dos que yo suelo hacer bastante, con los viajes rápidos y nada, y al lío. Normalmente se han tomado el camioneta de izquierda y no sigo la autopista, hay que tomar la autopista toma, pieza 50, pues nada, así se queda, vamos a por lo siguiente piso, bueno, vamos a irnos a por otra misión de escapada, está justo al lado de la que hemos hecho antes, y es misión escapada número 45, y aquí, esta te da pieza de motor, y nada, al lío, a conseguirla. No, 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 no. A la primera, vale, ya tenemos otra pieza más, ya vamos a por lo siguiente, bueno, vamos a hacer otra de escapar, que está aquí en las grandes dunas, aquí al norte de Las Vegas, y te dan una pieza de neumático, así que nada, al lío, por eso de coger la curva, una cubita a la izquierda, para ir por ahí, perfecto, vale, intentad no pillar todos los bachis que hay por aquí, saleando un poquito aquí esta mini montañita, mira, mira el saldito, 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 mira, me la va, me la sobra tiempo y todo. venga pieza 50 pues nada vamos a por lo siguiente vamos a continuar con lo siguiente se hace un poco más al este de la última que hemos hecho que es esta de magmáticos es la de escapar de número 34 que se hace en central feels y bueno es una bastante facilita ya viaja rápido es simplemente ir por los claros de los árboles no hay más veréis que es bastante sencillita y vamos a por lo siguiente vamos a hacer la habilidad de escapar que hay al norte de miami que es habilidad de escapar 26 la viaje rápido veo la opción que me pone pero yo diría que es mejor hacer el al revés vamos a seguir el camino que vamos el mapa para fijarse que aquí en esta curva yo me meto en el lado derecho aquí entre los árboles así que estoy muy loco yo si no hago esto no soy feliz ¿veis? ¿y dónde salimos? aquí al lado de la platita y ahora nitro saco nitro 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 nada aquí dejamos la cosa bueno vamos a continuar con las piezas de subir colina y nos vamos a ir aquí al oeste al este perdón de las vegas la prueba de subir colina número 26 y nada viaje rápido y al lío veis que vamos quizás son las mejores para la sports de la liga ¡Fantasmas! ¡Mierda! ¡Me choquíes! ¡Mierda! ¡Mierda 50! ¡Equipar! ¡A por la siguiente! Bueno, vamos a continuar consiguiendo piezas. Vamos a ir al norte de Los Ángeles. A la habilidad Subir Colina 44. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda 50! ¡Mierda 50! ¡Mierda 50! ¡Mierda 50! ¡Mierda 50! ¡Mierda 50! Está al oeste de Las Vegas... ¡Venga! ¡Al lío! ¡Oh! ¡Debel 50! ¡Venga, va! ¡Ya solo nos falta una! Bueno, para esta última prueba vamos a probar una cosa que nos dijo Alexito Se ponía aquí en la distribución y hacía este salto, así que vamos a probar Ahora está en salto... ¡Vaya! ¡Vamos a ver! Así sale ¡Oh! ¡Salió! ¡Oh! ¡50 la primera! Pues nada, Alexito, ha salido tu prueba Hay que decir que para hacer estas pruebas tenéis que poneros todo el bonus en el tema de... de las bonificaciones... la bonificación por las probabilidades, ¿vale? Para que vean las pruebas, las piezas platino, así de una forma rápida Nada más, dale al like si os ha gustado, compartir y nada, nos vemos en el próximo vídeo